Mientras la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina alcanzó una derrama de 400 millones de pesos, la expectativa para este 2020 se deshizo con la pandemia. Desde abril, trascendía la posibilidad de que no hubiera máxima fiesta del verano. Diversos sectores levantaron la voz para que el evento que involucra espectáculos, pabellones, así como muestras ganadera, artesanal y gastronómica, no se suspendiera. En junio, se dio como un hecho que no se realizaría en la fecha prevista del 6 al 30 de agosto, pero se analizaba si llevarla a cabo el último mes del año. Mientras, las instalaciones fueron adaptadas por la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 para la Unidad Sentinela como primer punto de atención, ya que distintos hospitales registraban saturación. Fue en septiembre cuando el patronato de la Feria Nacional Potosina anunció la cancelación definitiva, con la intención de garantizar la salud de visitantes, expositores, arrendatarios y demás asistentes. La esperanza de los organizadores fue que pronto hubiese soluciones de fondo para retomarlo en la edición 2021, con objetivos firmes de convivencia social, esparcimiento, aunado al fomento a la industria y cultura. Un amargo sabor de boca quedó en el empresariado. Con el perfil económico que hoy tenemos, con el rumbo que llevamos en nuestra economía, quiero ver quién es el valiente que se avienta ahorita a poner un negocio, a rentar un lugar. Posiblemente si hubiera ahí sí unos apoyos determinados. Con Imagenes y Guerrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.